Ya listos en esta tarde sensacional, tenemos aquí a grandes compañeros que son parte de la agrupación Taquiñaupa. Bienvenidos en esta tarde sensacional. ¿Cómo estamos por acá? Nos vamos presentando uno a uno. ¿Qué tal, Paul? Yo soy Jonathan, el mandolín de lo que es la agrupación Taquiñaupa y pues primeramente quiero darte un agradecimiento por la invitación y felicitarte por lo que estoy haciendo de lo que estoy haciendo todavía. Y bueno, también aquí tenemos a la manager del grupo y también tenemos acá un invitado especial, ¿no? Que quiere hablar mucho pero a la vez no. Bienvenida. Sí, buenas tardes, gracias. Mi nombre es Soledad, muy agradecida con usted que nos ha hecho la invitación al grupo Taquiñaupa, acá a la radio. Bueno, yo soy más que, no una manager, sino como una persona que siempre les ha apoyado en todo al grupo, he estado presente con ellos en todo y bueno, siempre ellos tendrán mi apoyo en vista que también mi hijo es parte del grupo también. Ah, ya. Y buena espalda entonces a todos. Bueno, también tenemos acá a nuestra compañera. Buenas tardes, ¿con quién te me gusta? Buenas tardes con todos, mi nombre es Karen Chicaiza, soy la hermana de la turista de la agrupación. Hermana del baterista y novio del... ¿no? No. Ah, ya. Es que a veces todo queda en familia y... Como le veo media nerviosa, digo, ya pasé los aguitos, digo... No, no, somos todos una sola familia en mi grupo Taquiñaupa. Y bueno, el grupo Taquiñaupa ha venido allá haciendo grandes cosas. Tuvimos la oportunidad de apreciar su trabajo en lo que fue el cantautor de mi parroquia. Estuvo, prácticamente fue uno de los ganadores, fue uno de los primeros que se nombró de los seis ganadores que tuvieron de Pichinicha. Quiero extender el saludo allá para Javito, también un gran amigo, que estamos constante de trabajo para lo que es la difusión del talento, identidad musical, indígena y también la identidad nacionalista como es Taquiñaupa. Por lo cual, esta tarde yo quiero dar un reconocimiento muy, muy, muy ofrendado, porque los talentos a veces nosotros hacemos cosas, pero la gente no lo llega a saber. Hay muchos logros que mucha gente ha salido, ha representado fuera del país, pero muchas veces nadie lo conoce. Es por lo cual que la Fundación Vista para Toda la Radio Solidaridad ha puesto este emprendimiento, este proyecto de Latinoamérica en vivo para dar ese espacio, esa difusión y ese ánimo a todos los artistas a que sigan cada día fomentando lo que es nuestra identidad y claro que sí, todo lo que es ser ecuatoriano. Por lo cual, dice lo siguiente, la Fundación Vista para Todos, Radio Solidaridad, www.vistaparatodos.com.es www.radiosolidaridad.com. Por su trabajo y beneficio de las personas que más lo necesitan en el Ecuador, confiere el presente reconocimiento al grupo Taquiñaupa. Firma el licenciado Diego Benítez, presidente ejecutivo de la Fundación Vista para Todos, el licenciado Eduardo Martillo, director de la Radio Solidaridad. Es para mí en esta tarde un alagro, no solo es un documento, no solo es un reconocimiento, es un abrazo solidario latinoamericano para que ustedes sigan, usted como madre de parte de lo que es la organización Taquiñaupa, siga manteniendo ese espíritu de trabajo, unidad, porque llevar un grupo es bastante fuerte y llevar la energía y el cariño de la vida es mucho más. Ahora la entrega a uno de los músicos, parte aquí de la agrupación Taquiñaupa. Fuerte las palmas, papá. Gracias. Y de mi parte personalmente y de todo el grupo Taquiñaupa, aquí voy a poder darte las gracias y a la radio también y a todas las personas que nos están escuchando también. Bueno, algún mensaje, algún saludito a la gente que nos está viendo y escuchando a tiempo de allá. Sí, de mi parte también le agradezco a usted por tan merecido reconocimiento a la emisora y a todas aquellas personas que de igual forma, de una u otra forma han acompañado al grupo y nos han estado apoyando de todas, de todas formas. Y también pedirles que no se olviden de la cultura ecuatoriana que nosotros tenemos, que hay pocas emisoras que abren las puertas a estos grupos que están difundiendo el folclor, la música tradicional, las costumbres y que sigan abriéndonos puertas porque el grupo en sí es un lindo grupo y es una excelente música y yo me siento muy orgullosa de ellos. Y bueno, y claro que sí a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por seguirnos y recuerden el grupo Taquiñaupa, uno de los grandes también grupos jóvenes que hoy por hoy están marcando su historia a pasos firmes. Es para mí una alegría. Vamos a irnos con un temita, claro que sí, ellos estuvieron recién en lo que fue Carapumbo, uno de los escenarios con su tema a sonido real de lo que es Taquiñaupa. Muchas gracias, solicitaciones a Taquiñaupa. ¿Algún saludo final? Sí, si me permites, Pablo. Primeramente a los muchachos del grupo, esperemos que nos estén escuchando. También hoy es un día súper especial para mí y para lo que es mi pareja, cumplimos un año de ser. Un saludo muy especial y agradecemos mucho, espero que nos estés escuchando y para todos, igual las personas que nos están escuchando. Para todos los especiales también. Bueno, el grupo Taquiñaupa los dejamos en video, volvemos y esto es Latinoamérica en vivo.